El día de hoy, el presidente de México dijo que tenía una buena noticia y manifestó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en el segundo trimestre del año hubo un crecimiento económico del 2% con relación al segundo semestre del 2021. En conferencia de prensa, el titular ejecutivo señaló que mientras en otros países se está decreciendo, en México hay indicios de recuperación económica. Mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente, en México hoy el Inegi da a conocer la información de que ya en el primer semestre de este año crecimiento del 2%. O sea, vamos recuperándonos, vamos avanzando y esta es buena noticia. Pues bueno, después de escuchar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿tú qué opinas? Es cierto que hay un crecimiento económico, el problema es que al mismo tiempo existe una inflación que ha llevado al encarecimiento de muchos productos, por lo cual, aunque sí existe un crecimiento económico como tal, esto no quiere decir que favorezca a la economía familiar, debido a que todos los días es más difícil incluso comprar la canasta básica para las familias en México. Y aunque bueno, podemos decir que el tema de la inflación no es problema directo de México, sino que está sucediendo en todo el mundo, la realidad es que aunque haya un crecimiento, en la práctica aún seguimos sintiendo los embates. Pero bueno, déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!